Políticas Sociales, Expleo y Seguridad Social de UGT y os hemos convocado aquí a una rueda de prensa con motivo del anuncio de las marchas que vamos a promover conjuntamente UGT y Comisiones y por ello me acompañan en la mesa Carlos Bravo Fernández, Secretario de Políticas Sociales y Seguridad Social de Comisiones Obreras Anatolio Díez, de la derecha Secretario General de la Unión de Jubilados Inspeccionistas de UGT y Julián Díez, Secretario de la Unión de Jubilados Inspeccionistas de Comisiones Secretario General Pues bien, el motivo que nos lleva a convocar esta marcha es que para nosotros, para las organizaciones sindicales aquí presentes el Gobierno ha votado prácticamente todas las vías que le hemos propuesto como recordaréis, desde septiembre del año pasado iniciamos una campaña por la revalorización de las pensiones con el IPC que culminó en una proposición de ley que conjuntamente presentamos las dos organizaciones que apoyó la mayoría de los grupos parlamentarios en el Congreso frente a solamente el Gobierno y Ciudadanos que no apoyaron esa proposición de ley que decía que extraordinariamente en el año 2017 y sabiendo que el IPC iba a subir ya de una manera considerable no como esos años pasados que ha estado situado en cero o en tasas negativas pues se iba a producir un importante recorte del poder adquisitivo de las pensiones esa proposición de ley fue evitada por el Gobierno por motivos económicos cuando, bueno, casi en paralelo se autorizaron rescarles a las autovías privadas como sabéis, por 5.000 millones, muchísimo más de lo que suponía esa actualización en 2017 de las pensiones de todos nuestros pensionistas al IPC pues bien, continuamos con nuestra senda en la reivindicación por el poder adquisitivo de las pensiones que están seriamente amenazadas por las reformas que el Gobierno del Partido Popular promulgó en 2013 y que supone que mientras la seguridad social se mantenga en déficit las pensiones solo se revalorizarán un 0,25% como sabéis, la situación de déficit de la seguridad social es astronómica el Gobierno no ha sido capaz en estos 5 años de corregir sino todo lo contrario de agravar el déficit y con ese motivo, en enero, nos convocó precisamente a las organizaciones sociales para tratar de, supuestamente, resolver el déficit pues bien, en ese diálogo social, tanto Comisiones Obreras como UGT hemos planteado múltiples propuestas al Gobierno que desde luego resolverían el déficit de la seguridad social y acabarían con la paupérrima revalorización de las pensiones al 0,25% ahora que sabéis que el IPC se encuentra en casa ahora mismo, el adelanto del IPC de hoy supone un 1,5% supone 6 veces lo que es la subida de pensiones de este año por tanto un recorte considerable en el poder adquisitivo de los pensionistas pues bien, el Gobierno no ha atendido ninguna de las medidas que le propusimos en el diálogo social y en el técnico Comisiones Obreras para corregir el déficit más bien, al contrario, ha dejado el diálogo social en suspenso sin ningún tipo de explicación ni justificación y además practica una política de hecho consumado pues descubrimos en el presupuesto general del Estado para 2017, desde que no hemos sido oficialmente ni consultados ni se ha consensuado con nosotros ninguna de las medidas que ahí se incluyen en cuanto al sistema de pensiones de nuestro país descubrimos que se habilita un crédito a la seguridad social por 10.200 millones para cuando el fondo de reserva se agote que se va a agotar en este año y que consigue, de esa manera endeudar más a la seguridad social por tanto, ni plantea al Gobierno soluciones en el foro del marco del Pacho de Toledo que está actualmente, como sabéis, vigente tratando de la renovación de ese acuerdo que el Gobierno se saltó en 2013 imponiendo su reforma de manera bilateral ni tampoco atiende al diálogo social ni siquiera una proposición de ley apoyada por la mayoría del Parlamento 178 diputados que querían que las pensiones se revalorizaran al IPC por tanto, ante un Gobierno autista que no responde a ninguna de las vías tanto parlamentarias como del diálogo social como de la propia reivindicación social pues no nos queda más alternativa que convocar acciones de protesta una reivindicación que queremos que atraviese toda España poniendo de manifiesto la situación que viven los pensionistas ahora mismo donde las pensiones más habituales como sabéis, están entre 600 y 700 euros y están permanentemente sometidos a un recorte constante de su nivel de vida de su poder adquisitivo que desde luego hace la situación insostenible y va a condenar a la pobreza a la mayoría de los pensionistas de este país también es una lucha por las pensiones futuras puesto que es el momento donde el Gobierno al no tener mayoría si conformamos una mayoría en frente de ese Gobierno que consensúa una serie de medidas que puedan, a través del Pacho de Toledo y a través de la presión social llevarse adelante podría congredirse la situación de las generaciones futuras que van a ser fruto de una grandísima injusticia puesto que tras haber cotizado largamente durante toda su vida laboral a una seguridad social que es sedentaria con sus cotizaciones sociales van a ver recortada su pensión única y exclusivamente por las políticas de un Gobierno que no ha sido capaz de gestionar la seguridad social en estos cinco años que la ha llevado a un déficit astronómico y que la única solución que propone ante el crecimiento del número de pensionistas de este país es el recorte de la cuantía de la pensión esa es la situación que queremos denunciar esa es la marcha que queremos que sea una marcha histórica en este país que presentamos hoy a los medios de comunicación y que queremos que definitivamente remueva al Gobierno de sus posiciones de resistencia ante una reforma de 2013 de pensiones que no la quiere hoy por hoy la mayoría de las fuerzas políticas y sociales que tienen que dar marcha atrás y que las pensiones en este país en definitiva tienen que dar a los ciudadanos para vivir porque si nos están poniendo en grave riesgo nuestro estado de bienestar nuestra sociedad va a cambiar y nosotros UGT y comisiones como sindicato de clase desde luego no podemos consentir eso y es contra eso con lo que nos vamos a manifestar por todas las carreteras por todas las localidades de este país en una marcha que recorrerá España entre el 30 de septiembre y el 9 de octubre yo sigo poniéndonos en contacto con todas las organizaciones sociales para instalar a que nos acompañen en esta movilización en estas marchas que iniciaremos en septiembre queremos que sea no solamente una movilización sindical sino que desde aquí pues pedimos a todas las organizaciones sociales estamos contactando y estamos ya recabando apoyo efectivo de muchas organizaciones sociales importantes de este país vamos a promover también manifiestos para que sean suscritos públicamente tanto por organizaciones como por personas de renombrados prestigios y lo que pretendemos en definitiva es que en este otoño toda la sociedad toda la ciudadanía que lance al gobierno un mensaje muy claro y es que todo ese abanico de reformas que llevó a cabo en 2012 que supusieron un recorte de la calidad de vida de la ciudadanía de este país y que justificó como una excusa de un momento extraordinario donde supuestamente España estaba en riesgo de rescate por Europa esa situación ya ha pasado España no está en riesgo de rescate ayer mismo reconocía al ministro que ya se podía cumplir con la situación del equilibrio presupuestario que reclama Europa saldríamos ese año de la tutela europea los beneficios de las empresas crecen por encima de lo que tenían las empresas antes de la crisis y evidentemente el gobierno no ha dado marcha a ninguna de estas reformas que como digo insisto se justificaron incluida la de pensiones por esa situación de rescate de España puntual y extraordinaria hoy por hoy no existe pero se siguen pertrechando en esas reformas que suponen un recorte importantísimo de la calidad de vida y de los derechos de la ciudadanía de este país de nuestro estado de bienestar que en este presupuesto de 2017 se consolida se mantiene esa situación y que desde luego no vamos a consentir que eso se produzca nuevamente en 2018 esa es la voz que queremos que la calle que la ciudadanía que las carreteras de este país por donde va a atravesar la marcha le tratale al gobierno que si no atiende a esta marcha desde luego vamos a continuar por otras acciones porque es de justicia social y así lo vamos a reclamar tanto UGT como comisiones como una gran mayoría de organizaciones sociales de este país que van a apoyarnos en esta lucha bueno en diferentes situaciones pero a ver como he dicho antes para que las pensiones se sigan recortando las cosas que la seguridad social es en déficit es decir en tanto la ley dice que en tanto la seguridad social tenga déficit solo se revalorizan las pensiones al 025 desde UGT le hemos dicho al gobierno que lo primero que tiene que aclarar son las cuentas de la seguridad social porque las cuentas de la seguridad social no están claras es decir el déficit de la seguridad social digamos no es una situación digamos matemáticamente clara puesto que si la seguridad social no pagara lo que no tiene que pagar e ingresara lo que tiene que ingresar la seguridad social no estaría en déficit no se habría probablemente consumido el fondo de reserva y las pensiones no se revalorizarían solamente con ese 025 porque la seguridad social anualmente soporta hasta 10.500 millones en subvenciones a sistemas especiales que son deficitarios políticas que nosotros desde luego apoyamos pero que deberían de irse desde los presupuestos generales del Estado y no con cargo a las cotizaciones sociales también soportan las cotizaciones sociales lo que son el mantenimiento de los gastos de todos los gastos de la seguridad social que anualmente supone hasta 2.000 millones de euros cuando todos los ministerios y organismos gubernamentales se subvencionan a través de los presupuestos generales del Estado solo es la seguridad social la que se gestiona o se subvenciona o se financia mejor dicho a través de las cotizaciones sociales de los trabajadores y también está lo que conocéis es decir las políticas de subvención a las empresas por la contratación de desempleados las bonificaciones y reducciones que no son 12.000 millones anualmente y que bueno todo sumado pues son casi 16.000 millones de euros que desde luego si además la seguridad social fijaros si es un sistema contributivo no tiene sentido que se mantenga la política más anticontributiva de todas y es que hay un 8% de altos salarios de este país que anualmente no cotizan por lo que realmente ganan y no los trabajadores hablamos sino las empresas no cotizan por estos salarios altos de una mayoría privilegiada de este país que anualmente dejan sin cotizar a la seguridad social 26.100 millones de rentas salariales que si cotizaran debidamente ingresarían en la seguridad social hasta 8.300 millones de euros más a eso le sumamos también el escalabro que han sufrido las prestaciones por desempleo desde el año 2011 fijaros en el 2011 80 de cada 100 desempleados cobraban una prestación por desempleo en su mayoría contributiva el 60% de los desempleados cobraban una prestación por desempleo en razón a su salario y solo el 40% cobraban una prestación asistencial que sabéis que son las bajas hoy por hoy solamente 6 años después la prestación por desempleo solamente cubre a 54 de cada 100 desempleados siendo la relación inversa es decir el 60% de esas prestaciones son contributivas que son las bajas que prácticamente que no cotizan mejor dicho y el 40% son las únicas que son contributivas este descalabro en la prestación por desempleo supone además que ser una tremenda injusticia porque todos los desempleados deberían tener el derecho en este país a esa prestación esto también ha sido otra de las cuestiones objeto de recorte en 2012 por este gobierno y si eso fuera que se mantuviera el nivel de prestación por desempleo del 2011 se ingresarían hasta 4.300 millones por tanto el déficit de la seguridad social no existiría no tendríamos esta situación y evidentemente las pensiones podrían revalorizarse al IPC como el gobierno no quiere revertir esta no quiere hablar de estas cuentas de la seguridad social la propuesta única que nos queda y la que planteamos a todos los grupos políticos en marzo a través de una proposición no de ley que apoyaron la mayoría de los grupos parlamentarios donde le decíamos al gobierno que tiene que derogar la reforma de pensiones del 2013 por unilateral por impuesta por romper el consenso en materia de pensiones en este país y porque supone un recorte inambisible para el futuro de los pensionistas de este país lo que supone la reforma del 2013 es que el doble de pensionistas cobrará la mitad es decir porque se destinará el mismo porcentaje al pago de pensiones que se destina actualmente es decir si con la misma cantidad hay el doble de pensionistas evidentemente las pensiones serán la mitad y esa realidad es absolutamente inacensible la misma la misma es decir